Hoy me voy a acompañar a empezar a hacerme la de mantenimiento a mi curio, rosario, que desde el principio tuvo nematodos. Alguien me dijo que no le gustaba el fitness porque se compactaba mucho y le digo, miren como estoy desarmando yo acá, súper fácil. Una de las cosas que a mí me encanta es lavar macetas. Suscribirse es gratis de verdad. Hola, soy Jackie. Bienvenidos a mi vida suculenta. Hola, hola chiquillos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy me voy a acompañar a empezar a hacer una de mantenimiento a mi curio, rosario, robleianus, variegado. Ese pobrecito les cuento que desde el principio tuvo nematodos, así que no sé con qué sorpresas me voy a encontrar. Y quiero enseñarles antes de cómo me ha ido con el curio normal dentro de casa, así que les voy a enseñar. Bueno, solo para contarles que justamente ando esperando al jardinero para que me fumigue y las tenía dentro de casa, pero las saqué a fumigar porque tienen síntomas de ácaros. Miren, estos síntomas de ácaros se ponen las hojas pálidas, amarillentas, se caen opacas con puntitos y se le empiezan a caer las hojas. Así que por eso están afuera, pero solo por eso. Esta la saqué hace tres días y miren cómo está este mi curio. Miren qué bonito está. Y honestamente, lo que más les pasa a estos curios es que se les colapsan los tallos, pero dentro de casa como no les pega el sol tan directo ni tanto tiempo, me han aguantado muchísimo mejor a como cuando las tengo normalmente afuera, como le pasó a mi variegado. Una vistita mejor, una vistita mejor desde enfrente para que vean. Este ya lleva un año dentro de casa y no se le han colapsado los tallos y le ha ido súper bien. Bueno, vamos a hacerle mantenimiento a estas, solo que les cuento que estas tenían nematodos, así que me puse guantes porque no sé qué voy a encontrar aquí. Y los esquejes que voy acordando porque están súper feos, que como ya estaban con los tallos colapsados, los voy a ir poniendo acá. Entonces, lo primero es, voy a traer una bolsa para poner esto, sacar el sustrato y revisar realmente que aún no existan nematodos. Esperemos ver a que funcione. Vamos a usar una de estas bolsas que acabo de usar para estos, miren, cómo están colgando. Voy a quitar solo así. Y vamos a ver. Quiero ver. No se miran. Honestamente, no hay síntomas en este de nematodos. Tendría que tener bolitas y no tiene nada, miren. Entonces, para mí, y ya llevan bastantes meses acá. Para mí esto sería una buena señal. Vean. Vamos a seguir revisando. Ay, pobrecitas. Están bien deshidratadas y colapsadas. Tengo que revisar a ver si tienen nematodos o no porque también tengo que revisar. Miren las raíces. Esta la sembré sin raíces por lo mismo que les digo que cuando la iba a plantar tenían nematodos. Niña, qué bonita raíces, la verdad. Valtamos a revisar. Tiene bonitas raíces, honestamente. Pero siempre quiero dar una buena revisada por aquellos de que hayan algunos. Fíjense que estos empezaron a colapsar porque como cambió el sol y estaban acá afuera, les empezó a pagar un solazo que no soportaron. Y la verdad es que yo no los movía a tiempo. Entonces, ahorita toca hacer esto. Con los que tengo adentro de casa, no me ha pasado eso en un año. No se les ha colapsado a ustedes. Miren aquí todos los que están colapsados. Entonces, la plantita dejaba recibir nutrientes. Prácticamente. Alguien me dijo que no le gustaba el pitmos porque se compactaba mucho y le costaba desarmarlo. Pero miren cómo estoy desarmando yo acá. Miren. O sea, súper fácil. No sé cómo estará manejando sus componentes, pero miren, se desarma súper fácil, la verdad. Súper, súper, súper fácil. Honestamente, creo que la plantita la tenemos libre de nematodos. Cuando hacemos un corte por nematodos, es mejor dejar la plantita separada para que, como esos son tan, 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 tan contagiosos, es mejor dejarlas aparte para que no tengamos la mala suerte de que se sigan contagiando. Pero miren, yo los veo, fuera de lo deshidratados que están los esquejes, están con sus raíces, están con sus raíces bien. Bueno, entonces voy a, para no hacerles tan largo esto, miren qué bonitas raíces, no veo, no veo yo, no miro bulbos de nada. Ya vieron que el sustrato, este ya tenía varios meses, este fue como en mayo, creo yo. Y el sustrato no estaba así compacto, no sé por qué, porque comentan que se compacta, pero habría que ver qué, qué, qué estaban utilizando. Y no tiene plaga, miren, no es más feliz, no tiene cochinilla, pensé que iban a tener cochinilla, si no, por estar aquí en la intemperie. Bueno, ya la otra la voy a desarmar yo, voy a juntar todos los esquejes, todo esto seco a la basura. Todo esto seco, miren, a la basura, limpiamos, quitamos todo lo seco, esto todavía lo podemos salvar, lo vamos a poner ahí en, lo vamos a poner ahí en nuestro recipiente, pero no saben qué feliz, miren qué raizotas. Y literal, esto solo los puse, los metí, no utilicé ningún otro método más que meterlos, los palitos y enraizaron, porque estos no tenían nada, nada, nada de raíz. Ay, miren qué bonitas raizotas. Y más feliz, ya que ya no tienen hematodos, ay, no saben chicos, cómo me alegro yo cuando una planta ya no tiene hematodos. De verdad. Entonces, vamos a terminar de limpiar. Y ahorita hago la otra y vamos a preparar sustrato, voy a lavar las macetas porque como estaban aquí afuera, miren, sí se pusieron sucias y feitas, entonces me van a acompañar a lavarlas. Las vamos a limpiar, a desinfectar por cualquier cosa y vamos a plantar todos los esquejitos, les parece. Así que, ahorita los miro. Mi nena me está ayudando a grabar, miren eso, miren qué cosa más linda, o sea, qué raíces más bonitas. Y el problema con esta cosita bella no fueron sus raíces, fue el sol, que por eso se colapsó. Pero miren qué belleza de raíces, ¿es este por aquí no? Ahí está el solecito, miren. Miren qué bonitas. Y ahorita les quiero enseñar. Son aquí abajo, miren. Para los que me decían en Instagram que el sustrato muy compacto con pitmos, honestamente, miren. No, o sea, no sé, habría que analizar el caso, pero esto se zafa, se suelta, miren, es súper suelto. Muy bien, acá tampoco veo ningún indicio de anima a todos, así que puedo yo estar feliz, feliz de la vida. Ya puedo poner esta con mis demás plantas con toda seguridad, ya es el segundo trasplante que le hago. Y ya puedo, pues, ponerla con mis plantitas y sé que no va a haber ningún contagio, pero ya vieron, o sea, no compacto, no, nada, miren. Miren, solo le hago cosquillas, literal. Solo le hago cosquillas y ya. Ya tengo mi plantita lista ahí para ponerle nuevo sustrato. Bueno, ya les eché el cloro. Aprovechando, tenía unas macetas de acá, de unas ucus que tiré porque decapité y no dieron nada. Así que, aprovechando, vamos a limpiarlas. Empecé a echarle, empecé a echarle agua con la vanguera y solo le saqué toda el, le quité toda la pintura, miren. Ay, vamos a ver si con el cepillo pasa lo mismo, porque quiero quitarle esto, miren. Quiero quitarle esto negro. Ay, sí, hombre, desde aquí lo hubiéramos hecho desde el principio, ¿verdad? Esperando que va a tocar que pintarle otra vez estas partecitas aquí. Pero bueno. Mentalmente prefiero limpiarlas, pasarles cloro, jabón. Ya vieron que como han estado viendo mis videos, ¿verdad? Esa pintura acrílica y este es barro. Donde menos tarda obviamente es en el barro Por el material tan poroso Pero honestamente Les digo aún en el barro Es solo porque aquí le di como en toda la fuerza del mundo Se Se como que se zafó pues Pero Vamos a limpiar aquí estas No les voy a negar Una de las cosas que menos me encanta Es lavar macetas Pero bueno Hay que hacerlo ni modo toca Y por paz mental yo si prefiero Pasarles ahí su Su lavadita Voy a hacer cámara rápida Para no aburrirlas y ahorita los miro Miren como va quedando ya Solo con el cepillito y ni se le zafa Ni se le zafa ni se le cae La pintura Uy todo por quererlo Hacer a presión y que se fuera Rápido miren aquí Miren aquí Ay dios mío La más desesperada del mundo Bueno yo creo que así la voy a dejar Porque se mira como medio vintage también Esta gordita Si miren con el cepillo no se No se despinta Bueno vamos con la cámara rápida Algo que me ha gustado Implementar también cuando lavo las macetas Es ponerles agua hirviendo Para matar así Súper matar Cualquier bicho Plaga Aguavecillo Que tengan las macetas Y honestamente les digo Aunque las macetas no tengan plaga Yo lo hago para paz mental Bueno ya quedaron estas gorditas Creo que tal vez cuando ya se sequen Les vamos a dar un Supazón aquí De pintura para Medio Quitarles ahí Pero miren ya quedaron limpias Ya no tienen nada verde Voy a esperar que se sequen Y ya luego me convenien a plantar ¿Les parece? Bueno chicos Al final Espere un día Para que se cicatrizaran Un poquito Las raíces Como son raíces pequeñitas Creo que con un día va a estar bien Porque yo las quiero regar de una vez Porque están bastante deshidratadas Siempre que tengo que grabar Los perros de esta colonia Tienen que ladrar Shhh Coffee Bueno Ayer estaba usando guantes Ay me voy a quitar el anillo Porque no sabía si tenían nematodos Pero hoy Voy a usar guantes Porque no sé Para los que siguen mis videos semanales Trato de subirles seguido Han estado fumigando Entonces no quiero tener Tanto contacto con las plantas Y el químico Entonces de igual forma Yo sigo usando guantes Para manipular Miren voy a sembrar No que me vean Ya que me vean Sino que voy a sembrar Directamente acá abajito Y ustedes que miren La cámara aquí para abajo Y así tengamos Uy esto saca bastante Que tienes que son Compré talla L Miren Las manotas de Michelin Bueno entonces empecemos pues Ok aquí están los esquejes Acá está la macetita Y lo que voy a hacer con las dos macetas Es Lo que vieron cuando la limpie Le voy a poner esto nuevo Le voy a poner esto nuevo Y le voy a poner su Cosito de drenaje Para que no se nos salga el sustrato Y vamos a rellenar Aprovechando Les voy a contar Los cuidados de las De las De estos curios Roblellanos O cenecios O Como ustedes los conozcan Honestamente Como les digo El que ha estado dentro de casa Le ha ido super bien Pero ojo Yo lo tengo dentro de casa Y recibe al menos Una hora de sol al día E iluminación Todo el día El sustrato que estoy utilizando Es el 65% orgánico Que ese orgánico Incluye pitmos Que para los que han usado pitmos Pueden darse cuenta Que el pitmos Enraiza Enraiza super rápido Y seca super rápido Entonces el 65% De orgánico Y el Resto es Piedra pomes Y ceolita Aquí tengo Este Vamos como una pizquita De De fertilizante De Lenta liberación Que es el osmocote Que lo he usado Desde hace como 3 años Y me ha ido super bien Y bueno Empecemos Voy a traer un palito Miren Estos palitos de sushi Son el hit Para plantar cosas así Vamos a aprovechar A quitar el exceso De Del plástico Para que ya no se vea Y bueno Como les contaba El sustrato es así Y El riego Honestamente Como el sustrato Se seca tan rápido Yo lo hago Normalmente Una vez a la semana Aunque estas Por Para que se les pongan Las pelotitas Más gorditas Podrán hacerlo Dos veces a la semana Siempre va a depender De la ubicación De la cantidad De sol De la cantidad De ventilación Que tengan Etcétera Etcétera Pero Pero honestamente Yo siento Que a estas Gorditas Si les gusta El agua Por lo menos Seguido No he charcado Es un riego Frecuente Así como medio Medio superficial Aunque yo Honestamente Les digo Que si las he regado Así Profundamente Siempre Entonces Voy a empezar A escoger Las plantitas Y voy a meter Voy a meter Las raíces Y Literal Así vamos a ir haciendo Para que no se me vayan A borrar aquí Voy a poner Alguna parte En timelapse Pero Digamos Aquí Yo creo Que la mayoría La mayoría De las De los De los Esquejitos O de los De los pedacitos Que saqué Si tenían raíz Entonces Eso me favorece Muchísimo Aquí Aunque haya un par De plantitas Que necesiten Enraizar Van a ser Lo mínimo Así que de una vez Las voy a poner acá Que otro cuidado Les digo Bueno Traten de no darles Exceso de sol Porque por eso Es que a mí Se me colapsaron Y ya vi Que esta plantita Cada cierto tiempo Pide ese mantenimiento Era por tallos Colapsados Pero es por eso Porque Como el sol Siempre está En constante cambio Ellas Van a estar Si están En la misma ubicación Van a estar Recibiendo De recibir un sol Así rico De la tarde Por ejemplo Esta estaba recibiendo Dos o tres horas Del sol de la tarde Y estaba súper feliz Y ahorita En diciembre Noviembre Empezó a recibir El solazo Desde las doce Hasta las cinco O sea Eso es demasiado sol Y entre tanta cosa Que uno tiene Y actividades Se le pasa a uno Moverlas Y pasa esto El colapso de tallos No tengan miedo A enterrar esto Porque De las mismas bolitas Van saliendo Más Más raíces ¿Verdad? Entonces No tengan pena Lo que quiero aquí Yo es calcular Para Para que me alcance Para las dos bañeritas Porque si no Qué chiste ¿Verdad? Para que me alcance Para las dos bañeritas Y las quiero Regar de una vez Entonces Eso es básicamente Los cuidados Yo prefiero Honestamente Eso soy yo Les digo Yo prefiero Enraizar directamente En el sustrato Aparte Como les digo Este sustrato Esto es súper 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 Bueno Para Para enraizar Y estos también Con esto también Me ha funcionado Solo meto la tirita Uno de los trucos Que les puedo decir Para los esquejes De este tipo Es por ejemplo Si acá No tuviera raíces Agarramos otro Vamos a ver Digamos Si este no tuviera raíces Acá Y sabemos Que esta es la colita Esta Si sabemos Que esta es la colita Le quitamos Todas las hojitas De abajo De acá Para que De esas partes Donde habían hojitas Se generen Las Se generen Las raíces Porque Es más difícil Que Que se genere Raíz Solo así Sino que le quitan La bolita Entierran el Cosito Y ahí se va Entonces Así es como lo he hecho Y como esta Para enraizar Igual necesita Un Riego Constante Entonces No Siento que no Nos afecta mucho En ese Tiempo En ese tema Así que Los voy a poner En cámara rápida Les parece Los voy a poner En cámara rápida Para plantar Y ahorita Los veo Bueno Como acabamos Aprendiendo En el camino Verdad En esta maceta Como ya había Llenado de sustrato Me fue un poquito Más difícil O más tardado Ir introduciendo Las raíces Bueno De cada Pedacito de curio Así que En esta segunda Lo que hice Fue poner Menos Sustrato Y si se dan cuenta Estoy dejando Todas las raíces En la parte En medio Y luego Lo cubrí Con sustrato Así fue Más rápido Y las partes Pequeñitas Y esqueje Los fui poniendo En la parte De arriba Bueno Si se dieron cuenta Ayer les explicaba En la segunda parte Que en esta Le hice Diferente Lo ideal Con esto Cuando los vayan A trasplantar Si ustedes Están seguros De que su plantita No tiene Ningún problema No tiene nemato Ni nada Es que tal cual La vean Trasplantando Solo la sacan Del sustrato Y la ponen En 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 la nueva Maceta Pero como yo Si tenía que revisar Pues de plano Me tocó Hacerlo así Pianito Pianito Pero miren Les quería enseñar Miren esto Por si tenían dudas De que solo de una bolita Se podía Se podía Tener un curio Si se puede Miren Obviamente Tienen la guía Esta es la guía Miren Ese El tronquito Pero tiene su raicita Y les quería enseñar Todos los Vamos a plantar aquí Este gordito Les quiero enseñar Todos los esquejes Que me quedaron Que los voy a repartir En las dos macetas Para enseñarles Básicamente Como miren Estos son los que no Tienen raíces La verdad es que Bastante tiene raíz Bastante tiene raíz Y de los que no tienen raíz Vamos A hacer lo siguiente Vamos a buscar La punta Que no sea de crecimiento Como lo notan Lo más chiquito Esto Ahí es que No No Aquí ustedes van a notar Que esta es la La colita de crecimiento Porque van las bolitas Más pequeñitas Aunque esta creo que Es chamuscola Pobre Y aquí se ve un corte Entonces de este corte Lo que yo les decía es Vamos a quitar estas bolitas Para dejar libre el tallo Este tallo Y de acá De ahí Lo vamos a meter Así tal cual Yo lo voy a regar Igual a como voy a regar La plantita Así Es que esta Es súper noble Para enraizar Y así Ahí van a ver Me hubiera encantado Ponerles de una vez El resultado Aquí en unas semanas Pero honestamente Quiero subirles Este video De una vez Y lo que voy a hacer Es que en Instagram Voy a irles Compartiendo Los avances Miren aquí Ustedes notan ¿Cuál es la punta? Dicen ustedes Ay no sé cuál es la punta Pues aquí está el corte Y aquí está El pedacito Donde la planta Sigue creciendo Entonces lo mismo Vamos a quitar Unas bolitas Y Vamos a meter acá Y una vez Yo voy a regar Una vez Honestamente Voy a hacerles Un riego Y seguramente En unas dos semanas Ya vamos a empezar A ver Que se empiezan A poner gorditas En el camino Como bien sabrán Se van perdiendo Miren Se desafogó Se tienen que revisar Bien a que no se No se les salgan Los que van plantando En el camino Se van a ir perdiendo Esquejes Pero La mayoría Estoy segura Que va a ser positivo Ay es porque Yo le doy vuelta aquí Miren Vamos a ponerla bien aquí Y después la vamos a plantar No se está agarrando bien Este Quédate que desplantar Bosch Ahí está Vamos gordito Vamos Aquí te estamos Haciendo espacio Va Entonces así voy a hacer Con todos Y ahorita les enseño Cómo queda Les enseño El tema del riego Y pues Estén pendientes Ahí en Instagram Para Para ver Las actualizaciones De cómo va avanzando Esta gordita Ya la voy a poner En el lugar De donde ya tengo Mis Mis plantitas Porque ya estoy Segurísima Que está libre 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 Totalmente De esa plaga Que traía Así que ya Paz mental Para mí Ahorita los miro Bueno ya terminé De poner todos Los esquejes Y vamos a regar Aclaratoria Nota aclaratoria Yo voy a regar De una vez Porque Recuerden que Estos tallos Están colapsados Desde hace Muchos 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 días Muchos Quiere decir Que yo no acabo De hacer un corte Si ustedes Acaban de hacer Un corte Es mejor Que esperen Unos tres días Cuando miren Se quito El tallo Que esperen Unos tres días Cuatro Y ya luego Plantan Y si quieren Esperar un poquito Más para regar Pues esperen Una semana Ustedes quieren Estar tranquilos Porque va a depender Mucho de su De su Sustrato Como les digo El mío Ayuda mucho A revisar Y se seca Rápido O sea No es un sustrato Que se mantenga Húmedo Entonces Por eso es que Yo estoy regando De una vez Y por eso es que Yo lo voy a hacer Lo voy a hacer Ahorita La voy a estar regando Porque si está Deshidratada Si se pueden dar cuenta Vean Estos son los esquejes Se nota muchísimo más Estos Miren Los que están Más deshidrataditos Y las bolitas Que están bien Son las que tienen raíz Así que Esas son las que Voy a estar Les voy a estar Regando cada Cuatro días Por lo menos Para que si ya Se pongan más gorditas Se agarren bien Al sustrato Y que los esquejes Como estos Que se nota Aquí les digo Esto me enfoca Estos esquejes Miren Se nota Que no Que son los Que no han pegado Así que yo Los voy a estar Monitoreando Y pues eso Sería básicamente Y bueno chicos Con esto me despido Muchas gracias Por acompañarme Acá con estas gorditas Miren que lenda Ay hermosas Ya pronto Los vamos a ver Así súper gorditas Y súper hermositas Bien pegaditas Y llenitas otra vez No olviden suscribirse Suscribirse Es gratis De verdad No cuesta nada No tengan miedo Suscríbanse Y esto nos ayuda A llegar a más personas De amantes De las suculentas Denle like Comenten por acá Que les pareció Cómo les ha ido a ustedes Con su curio Cenecio Rosario Si también Van batallado Honestamente Les digo Si les damos Las circunstancias De un lugar fresco Del sol No tan intenso No molesta Y si les gusta El riego frecuente Pero por ejemplo Tierra negra No la recomendaría Mucho para este Curio Porque la tierra negra Se compacta mucho Y guarda mucha humedad Así que Ahí si van a tener Colapsos de Detallo Por el sustrato Así que traten De buscar un sustrato Bastante poroso Aireado Que seque rápido Y que las mantenga Humbras Abrazos a los Que son de México De España De Argentina De Guatemala Ay saludos a Irene Una mini mini Que siempre Veo mis videos Y a mi nena También le mando Un abrazote A las dos Las más chiquitas Del canal Tienen 4 y 5 años Les mando Un abrazote Abrazote a Irene Gracias por verme Siempre Preciosa Y mi princesa También que siempre Anda viendo Mis videos Por ahí Les mando Un fuerte abrazo A todos Buenos días Solo les quería Pasar enseñando Donde quedaron Estas hermosas Tinas O bañeritas Recibiendo El solecito De la mañana Son las 8 y cuarto De la mañana Les posee Ya Quiero conseguir Un poquito más De estas Haciendo alusión A burbujas Y así quedaron Así que Les voy a ir mostrando Próximamente Los avances En Instagram Espero que Les haya sido De utilidad Bye 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 Bye